Gracias Señor de la Exaltación 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 Hoy volvemos de la mano a Villa Dolores Ante nuestro Tata querido Señor de la Exaltación Hoy volvemos de la mano a Villa Dolores Ante nuestro Tata querido Señor de la Exaltación Azul, blanco y amarillo vuelven a brillar Somos gigantes de corazón en Central Dolores Azul, blanco y amarillo vuelven a brillar Somos gigantes de corazón en Central Dolores Sabidos mi edad, mi sociedad gigantes De Central Dolores Sí Señor Gracias al cariño De la Junta de Pasantes 2022 Los compadres Porfirio Surinina Y la Señora Y la Señora Luz Y dañes de surin Con fe y devoción Al Señor de la Exaltación Sí Señor Y en memoria De todos nuestros queridos compadres y comandres Que están al lado de nuestro Señor Y vuelve a Villa Dolores Con su morenada patrimonial Grupo Saca la sensación Sí Señor Ay amor Cómo ha pasado el tiempo De cumplir nuestra promesa De amarnos por siempre Ay amor Cómo ha pasado el tiempo De cumplir nuestra promesa De amarnos por siempre Hoy volvemos de la mano A Villa Dolores Ante nuestro Tata querido Señor de la Exaltación Hoy volvemos de la mano A Villa Dolores Ante nuestro Tata querido Señor de la Exaltación Azul, blanco y amarillo Vuelven a brillar Somos gigantes de corazón En Central Dolores Azul, blanco y amarillo Vuelven a brillar Somos gigantes de corazón En Central Dolores Y así es Vuelve a brillar El azul, blanco y amarillo De mi querida sociedad Policlórica de morenos Gigantes en Central Dolores Fuerza Moreno Haciendo brillar el corazón Del Moreno En mi vida Dolores Sí Señor Vuelve a brillar el corazón Gracias.